¡Suscríbete al canal! Vamos a tomar un pliego de papel china a lo ancho y a lo largo vamos a medir 9 centímetros de cada lado. Vamos a unir esas dos marcas a manera de formar un rectángulo. Lo vamos a cortar y vamos a emparejar todos los bordes. De la parte más angosta del papel vamos a aprovechar ese corte para separar los pliegos, repitiendo el procedimiento de ambos lados. Teniendo así un rectángulo con 8 hojas. Vamos a tomar todos juntos y vamos a doblar aproximadamente 1 centímetro. No se preocupen si les queda más o menos ancho. Doblamos el papel y lo volteamos a manera de que hagamos un acordeón con todo el rectángulo de papel. Y así hasta terminarlos. Una vez listo nuestro acordeón, vamos a recortar aproximadamente 10 centímetros de alambre para posteriormente doblar nuestro acordeón por la mitad. Y justamente en la mitad vamos a amarrar las hojitas de papel con el alambre. Si no tienen alambre no se preocupen, pueden utilizar, no sé, limpia pipas o incluso un estambre o un hilo grueso. Ahora, en cada extremo lo que vamos a hacer es cortar unos pequeños picos para darles terminado a la flor de zampazuchi. Si tuvieran tijeras de las que son o hacen corte en zig zag, les facilita el trabajo. Si no, vean, es muy fácil hacerlas. Una vez terminado, el siguiente paso es tomar cada una de las hojas de papel y separarlas del resto. No te preocupes si crees que está muy doblada la hojita, nada más hazlo con cuidado a manera de que no se rompa. Este proceso puede ser un poco tardado, pero al final el resultado vale la pena. Vas a continuar levantando hoja por hoja hasta terminar con la mitad de una flor. Y posteriormente vas a repetir este procedimiento con la otra mitad de la flor. Ten mucho cuidado con las últimas capitas de la flor, porque como puedes ver ahí, a mí se me rompió. Y ya para terminarla se convierte o se hace un poco complicado el separar la hoja de papel china. Entonces, nada más paciencia y verás que se puede. Y listo, terminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!